Hola, bienvenidos a La Voz de Julio, La Voz Progresista en YouTube. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hace unos días YouTube me mandó una notificación diciéndome que la exclusiva, el video sobre el departamento de López de Origa en Miami, tenía restricción monetaria y restricción de audiencia. Solo este video puede ser visto en este momento personas mayores de 18 años. Es decir, si en este momento lo quieres ver, tienes que registrarte, si tienes cuenta de YouTube o Google, no se puede ver el video si eres menor de 18 años, lo que pone piedritas o piedrotas para que cualquier ciudadano que esté interesado en el departamento de López de Origa en Miami quiera verlo, pues tiene que estar batallando para verlo. Y quiero presentarles, pues lo que es el video. No veo yo ningún contenido que tenga que ser restringido. No tengo ninguna información que es para mayores de 18 años y que menores de 18 no puedan ver. Es por eso que presento nuevamente el video íntegro, como lo subí y espero, pues no haya una nueva restricción. Me imagino, aquí ya es una especulación personal. Creo que a López de Origa no le gustó el video y tal vez emitió una queja y por eso es que YouTube restringe este video sobre el departamento de López de Origa en Miami. A continuación, el video. Ok, entonces el anuncio está y les decía, vamos a ir metiéndoles hasta el clóset. No, el clóset aquí, déjenme ver. Aquí está. Aquí estamos hablando de esta pareja. Ahí está. Vamos a ir por partes. Y para que los que digan, oye, pues, ¿qué prueba tienes de que es de López de Origa? Ahí está. Ahí está lo prometido. Es de oro. Ahí el clóset de López de Origa. Y aquí la prueba, como siempre, no solo inventando, porque aquí yo no invento absolutamente nada. Ahí está el clóset del señor Joaquín López Origa y esposa en Miami. Esto no es en la Ciudad de México. Tampoco en Acapulco. Aquí está. Les presento esto. Solamente por curiosidad para quienes dicen, este es el clóset del señor López de Origa. Y aquí la prueba de que este departamento es de quién. Ahí. Teresa Adriana Pérez Romo. 6000 Island. Borro la unidad para que no vayan a decir, está revelando información privada. Y me vayan a castigar. De hecho, ya me castigaron. En este momento, este video no está siendo monetizado. Hace unos 15 minutitos, me pusieron el signo de pesos amarillo. Signo de dólares amarillos de pesos, como quieran decirlo. Pero para que no vayan a suspender el video, pues no presento la dirección. Pero ahí presento el nombre de la persona que pagó el impuesto predial. No creo que vaya a pagar el impuesto predial de la casa del vecino. Obviamente, Teresa Adriana Pérez Romo, para quienes no sepan, es la esposa de Joaquín López Dorian. Aquí, este es el documento del impuesto de pago predial del departamento ubicado en el 6000 Island Boulevard. Repito, no pongo la dirección para evitarme más broncas. Pero ahí está la evidencia documentando esta información. Y ya nada más para divertirnos un poco, pues poner, me metí hasta el closet de López Dorian. ¿Y cuánto es lo que quiere López Dorian por este departamento? Por ahí decían 1.5 millones, decía Alberto Duende. ¿Y qué decía? Alguien más por aquí decía que cuánto, déjeme un segundito. Alberto Duende dice 1.5 millones de dólares. Y José Ramírez Méndez decía que 3 millones de dólares. Le atinaste José Ramírez, le atinaste este departamento lujoso de Joaquín López López Dorian. 3 millones de dólares a la venta en este momento. 60 millones de pesos. Si tienen por ahí guardaditos 60 millones de pesos, pues aquí está la propiedad de ustedes de oro para hacerse de esta propiedad. Pues nadie puede decir que no es una bonita propiedad con lujos. Pero la pregunta de mí, ¿tienen el dinero para mantenerlo anualmente? Pagar el premio y todo eso. Ahí está la exclusiva del día de hoy, hasta el closet. Ahí está la información de la voz de Julio. 3 millones de dólares. Ahí está el video, lo vieron. No hay nada ofensivo. Es información de interés público sobre un personaje público. Y creo que no debe haber restricción. Y por eso los invito a que apoyen este esfuerzo informativo. Ahí en las ligas de descripción. Apoyen, súmense con PayPal, Super Chat, Super Agradecimiento. O miembros de la voz de Julio. Vamos a seguir incomodando. A pesar de todo, a estos personajes como López Dóriga y otros. Nos vemos en el próximo video. Manita hacia arriba. Cuídense mucho.